Bueno, vamos a hacer comida hoy Lo que a ustedes les gusta Estamos directamente en la Ciénega La Caimanera Acá vamos a hacer un buen desayuno costeño Por aquí tenemos yuca Tenemos la cacheta de suero que no puede faltar Café sello rojo Leche para hacer café de leche Huevo criollo Tomate, cebolla Cebollín Aceite, sal Tenemos azúcar y tenemos aquí abajo Mira, mira Una ponchera de pan Hombre, carajo, eso va a hacer mucha comida buena Voy buscando la orilla Desplóyase aquí en la orilla de la Ciénega Hombre, carajo, por finche aquí a la orilla Tengo sudado, pero lo que vamos a hacer es comida Vamos a hacer fogón donde vamos a hacer la comida Aquí a la orilla de la playa Un fogón de estos no tiene nada que hacer Está listo Pura leña de mangle rojo que la tenemos aquí Vamos a ir picando leña de una vez ¡Mirroso! ¡Qué macho! Bueno, vamos a juntar fogón porque la cuestión es de hambre Vamos a hacer un desayuno costeño 100% campesino Encuentra uno leña en todos lados, ¿eh? Leña buena, leña seca de mangle Esto es lo que es un fogón de leña Hecho acá en el campo Un fogón improvisado, por decirlo así Hay que el campesino se defiende en cualquier parte del mundo En cualquier terreno El campesino no se deja morir de hambre Y si se deja morir de hambre, dicen por ahí Es porque es flojo Entonces, metemos leña gruesa primero Luego echamos estas varitas así delgaditas arriba ¿Para qué? Para que esas varitas se prenden primero Y le den fuerza a la leña gruesa que está abajo El campesino, por lo regular, prende el fogón de leña Donde quiera que haga su fogón Lo prende siempre con este tipo de plástico Aquí como ustedes pueden ver Él va estilando gotas de plástico Y como tiene las chamisitas que le conoce uno acá Se prende breve Así que anoten ese dato Aquí les vamos a enseñar cómo se pela la yuca Más conocida en otros países como mandioca Nosotros la pelamos de esta forma acá en Colombia Bueno, aquí les voy a preparar un revoltillo bien cargado Esto lleva tomate, lleva cebollín, lleva cebolla roja Y mira, acá hay como dos docenas de huevos criollos ¿Qué más quieren? Ahorita ya esto, ¿qué le falta? Candela Esto es algo barato y sabroso Porque ustedes este revoltillo huevo se lo comes hasta solo Bueno, ya voy a montar el revoltillo de huevo Voy a ver la yuca Porque este es el acompañante principal de ese revoltillo Voy a ver cómo va la yuca Yo digo que esta yuca carajo es un mejor dicho Mira eso cómo está Hombre, mira cómo se le va el cuchillo de una vez Mira, mira, mira Mira esa vaina, mira, mira Hombre Mira, eso está blanquita harinosa Mira Está lista No, esto no le falta más nada Lo que hay es que bajarla para darle muela ahorita Ahorita se viene el revoltillo de huevo Antes de echarle los huevos Tenemos que esperar que él se cocine bastante ahí con el aceite Y más en la agüita que él va sudando Entonces cuando ya este revoltillo esté bastante seco Ahí es donde le vamos a echar los huevos Hombre, mira Pero si este guiso está pidiendo el huevo Mira, mira Mira, y es que huele Uf, carajo Vamos a echarle huevo Si quiere huevo, vamos a darle huevo Mierda, se huele a cáscara Vamos a echarle todos estos huevos Ya Ya Vamos a echarle todos estos huevos Vamos a echarle todos estos huevos Hombre, carajo Este es mucho rebotillo de huevo Es bueno, mano Este rebotillo de huevo Lo voy a acompañar con unos troncos de yuca Ustedes saben que a mí me gusta la yuca Y ahí tengo una cacheta de suero Para completar la baña Y con un buen café de leche Es que el campesino come bueno Yo no tengo nada que envidiarle a otra persona Al campesino es el que yo le envidio Pero tampoco le envidio Porque es que yo soy el campesino Mira Eso la comida hecha en fogón de leña Es una vaina de otro mundo Estamos aquí en Coveña Sucre En la orilla de la Ciénaga la Caimanera Esto está haciendo comida Es que eso es lo que más nos gusta a nosotros Hacer comida y jartarnos Mira, por eso es que estamos gordos Con los cachetes colorados Ay, carajo Mira Voy a probar, voy a probar Para ver cómo está de sal Le falta un tantico de sal Y se lo voy a echar Espérame ahí Voy a echarle el tantico de sal Que le hace falta Para que coja el sabor Vea Otro puntito Vea Yo creo que ahí está listo Y revuelva que revuelva Vea Hombre Mira Una caja de huevo Tiene esto aquí enterito Bueno Y para completar el desayuno Vamos con estos chorizos ahora Bueno Esto es un desayuno Que preparamos aquí En la orilla de la playa Aquí en la Ciénaga la Caimanera Aquí tenemos yuca Tenemos chorizo Bien bacano Y tenemos El revoltillo huevo Con tomate, cebolla, cebollín Y de toda vaina Y la cacheta es suero Que no puede faltar Mira Mira Hombre, carajo Chorizo Yuca Revoltillo huevo Bueno Bueno mi gente Espero y disfruten este video Así como estoy yo disfrutando esta comida Y el que quiera comida que me diga Y venimos y hacemos comida donde quiera Estamos abiertos para hacer comida En cualquier parte del mundo Y Y Y